Gracias por mantener la sintonía con Noticias Telemicro. Continuamos. El gobierno adquirirá los terrenos donde se construyen las dos plantas de carbón Punta Catalina en la provincia de Peravia, según lo informó el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta. Nuestra compañera Xiomara Brito se encuentra en directo desde la provincia de Barahona con más detalles. Adelante, Xiomara, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El ministro administrativo de la presidencia dijo que se buscará un consenso entre las partes donde ninguna se vea afectada por el precio y se ha convenido que la compra de estos terrenos se haga a través de la ley de compras y contrataciones. El gobierno va a asumir las recomendaciones, todas las recomendaciones que dio la comisión, siempre y cuando sea para mayor al claro, eso tiene que estar junto con la compra y contrataciones para ver cómo se puede aplicar, porque hay que modificar la ley. En relación al contrato de arrendamiento de los terrenos, el funcionario explicó que es una modalidad que se utiliza en otros países y muestra de ello es que se facilitó el financiamiento internacional para la construcción de la obra. Es a 50 años con un costo muy bajo y le permite al Estado hacer y comprar, endeudarse, hacer todo lo que esto implica, sin tener que haber erogado el dinero por el terreno en el momento. La comisión determinó eso y el Estado va a complacer la comisión. Estas declaraciones surgen a raíz de que la compañía anónima de explotaciones industriales del grupo Vichini, propietaria de los terrenos donde se construye la planta carbón de Punta Catalina, anunció que se encuentra en disposición de iniciar un proceso de negociación para la venta de estos terrenos. Bien, el funcionario no precisó el monto que el Estado Dominicano paga por el arrendamiento de estos terrenos, aunque dijo que es un monto muy bajo. Es toda la información, retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Xiomara Brito, desde la provincia de Barahona. Mientras que productores de Hondo Valle se quejaron este jueves de que las carreteras que dan acceso a los proyectos agro profesionales auspiciados por el gobierno continúan en mal estado. Mientras, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, prometió soluciones puntuales a los trabajadores de la tierra. No tenemos caminos vecinales. Si los caminos vecinales, el proyecto no va a progresar. Por lo menos, de aquí de la ciudad, hay parcelas que están a 14 kilómetros subiendo. Porque en la medida que no se soluciona la situación de los caminos vecinales, pues no habrá acceso para hacer un proyecto factible y de gran desarrollo. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, supervisó este jueves el proyecto agroforestal de Hondo Valle y San Juan, en el que se intervendrán 95 mil tareas de tierras y se beneficiarán 2 mil productores y 4 mil personas de manera indirecta, con una inversión del gobierno de 748 millones. En otra información, con una inversión de 40 millones de pesos, fue puesta en servicio la microhidroeléctrica Mencia, integrada por las comunidades La Alta Gracia, Aguas Negras, en la provincia Pedernales, en un acto encabezado por el presidente Danilo Medina. La unidad de electrificación rural y suburbana informó que más de 315 familias se beneficiarán con la operación de microhidroeléctrica. ...media el uso de las aguas de la cuenta alta de Río Mulito, con un flujo de 3,345 galones por minuto. Buenas tardes, iniciamos en Venezuela. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro condenó la incursión de partidarios del gobierno en la sede del Parlamento, en la que resultaron heridos cinco diputados opositores. Grupos de choque del chavismo irrupieron ayer miércoles en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, y agredieron a diputados y visitantes que en ese momento asistían a una sesión solemne en conmemoración de los 206 años de la declaración de independencia del país suramericano. Unas 300 personas permanecieron retenidas en el edificio hasta después de las 6.30 de la tarde, cuando empezaron a salir. El presidente Nicolás Maduro condenó absolutamente esos hechos y dijo que no va a ser cómplice de ningún hecho de violencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este jueves en Varsovia que Rusia tiene un comportamiento desestabilizador a horas de la reunión con su par Vladimir Putin en la cumbre del G20. Trump criticó la actividad desestabilizadora de Moscú en Rusia u otros países y pidió que dejen de respaldar a regímenes hostiles como Siria e Irán. A propósito de la cumbre del G20, una gran cantidad de policías están desplegados en las calles de Hamburgo para mantener el orden durante la celebración del evento. Dos automóviles de lujo de marca Porsche fueron quemados en un estacionamiento del fabricante alemán, causando pérdidas valoradas en al menos un millón de euros. Y el presidente brasileño, Michel Temer, afirmó que hay intentos de impedir la armonía entre los poderes de la nación y que existen autoridades que se creen iluminadas con una centella divina. La Policía Federal solicitó incluir al presidente y a dos de sus ministros en una investigación relacionada con el caso Petrobras y distinta a la que ya fue abierta en su contra en el Supremo Tribunal Federal por corrupción pasiva. Es todo en el Bloque Internacional. Buenas tardes. Después de nuestra segunda pausa sabrán qué dice el Colegio Médico sobre críticas de la ministra de Salud. No se vayan, ya regresamos. ¡Gracias!